Había una mujer que fue donde el médico y le dijo, doctor, vengo por aquí porque yo estoy seguro que en el barrio mío la gente están equivocados conmigo. Y el doctor le dijo, pero ¿qué tiene que ver la gente del barrio suyo con usted, con su anatomía, conmigo que soy el médico y con todo esto que tiene que ver la medicina? Y ella le dijo, mire doctor, lo que viene pasando es lo siguiente, dígame usted, ¿cuál es la palabra que se usa para una persona como yo? Que yo estoy todo el tiempo con ganas de hacer el amor y lo hago con quien a mí me da la gana. Y el médico le dijo, bueno, a eso se le nombra ninfómana, siempre se le ha dicho así en la medicina. Y ella le dijo, ¿cómo es, cómo es? Y él le dijo, ninfómana. Y ella le dijo, ahí está el detalle, en el barrio mío están equivocados. Y el doctor le dijo, pero ¿por qué están equivocados? Y ella le dijo, porque allí todo el mundo me dice cohetes. Había una vez un tipo que llegó desesperado donde un grupo de personas que habían y llegó gritando, ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, hay aquí algún doctor, algún doctor, por favor, por favor, cojan, cojan. Y vino uno y le dijo, yo, yo soy doctor. Y el tipo le dijo, ¿en qué usted es doctor? Le dijo, en matemáticas. Y él le dijo, mire, es que mi amigo se está muriendo. Y el doctor le dijo, fácil, uno menos. Llega este tipo donde el psicólogo y le dice, doctor, mire, yo tengo un problema. Y el problema que yo estoy teniendo es que todas las noches, pero eso es sin fallar, hace como tres años, pero todas las noches, lo que me paso soñando es con dos más tres, y dos más tres, y dos más tres. Y yo siento que eso me está volviendo loco. El médico le dijo, dos más tres, dos más tres, y dos más tres. Y él le dijo, sí, sí, todo el tiempo, dos más tres, dos más tres, dos más tres, ¿qué será eso, doctor? Y el doctor le dijo, bueno, mirándolo así por encimita, son cinco.